Guía de montaje para el decodificador de display de 7 segmentos empleando la placa Arduino Se empleará el decodificador CD4511 para el manejo de un display de 7 segmentos por medio de una placa Arduino El siguiente enlace se dejará en los comentarios del presente video y aquí también el código QR para la realización de la descarga directa de esta simulación El circuito integrado CD4511 es un decodificador para display de 7 segmentos y puede ser muy útil para proyectos que se deseen realizar con la placa Arduino donde se requiera la visualización por medio de este tipo de display Específicamente este decodificador está diseñado para el manejo de displays tipo cátodo común lo cual se puede identificar con su punto común que va a tierra Las resistencias que se emplean aquí son de 470 ohmios pudiendo emplearse de 220, 330, siempre y cuando las corrientes de polarización sean las adecuadas para cada uno de los segmentos Hay que tener presente que la alimentación de este montaje es a 5 voltios Con respecto al montaje se dejará en los comentarios el enlace que llevará a la simulación en Tinkercad donde también se puede descargar el respectivo código empleado para la placa Arduino en esta simulación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!